La botenia, sorry darling, pero entre mis amigas ha tenido un éxito fantástico. Gracias. Excellent. ¿Qué es? Se llama Leggy y en Argentina hay gente que no la conoce. ¿Verdad? Nadie es profeta en su tierra. Leggy, ¿para qué le habrán puesto caballos? El camino es tu radio y el camino sos vos.